Cubagua 90.5 FM presenta un avance de la mini reportera 90.5 conmigo Ana Gabriela Para todos los amiguitos míos de Cubagua vine a ver a los delfines y conversé con la señora que los entrena La mamá de los delfines, ¿Cómo te llamas y qué haces? Mi nombre es Margarita Mejía y yo soy entrenadora de delfines ¿Entrenas delfines? ¿Cómo es eso? Es muy fácil, cada vez que ellos hacen algo que yo quiero que repitan, los reforzamos y cuando hacen algo que no queremos que hagan, simplemente lo ignoramos ¿Qué comen los delfines? Comen carite, comen cataco, comen chere chere, chicharra, picúa, de todos los pescados comen Y aparte todos los días le damos gelatina, porque la gelatina los ayuda a estar muy bien hidratados y nos ayuda con la digestión diaria Yo tengo en mi casa como un millón de gelatina Bueno, cuando quieras me traes y le preparamos a los de acá ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con los delfines? Tengo cerca de 15 años ¡Wow! Es verdad que los delfines son muy inteligentes, me lo han dicho por ahí Sí, son muy inteligentes, se ha comprobado científicamente que la inteligencia de los delfines está cerca de un niño de 3, 4 años Y de hecho pueden aprender durante toda su vida, igual que nosotros, algunos aprenden más rápido que otros, o sea que tienen más aptitudes o más capacidades que otros Pero son muy, muy inteligentes Y estamos de vuelta con los delfines Los delfines ayudan a los niños especiales Sí, tú has oído cantar los delfines Ese canto que ellos emiten son ondas sonoras Que viajan en el agua, llegan al cerebro del niño y estimulan el sistema nervioso central del niño Que es donde está, que él pueda hablar, que él pueda caminar Por eso funciona la terapia con ellos ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado con los delfines? Bueno, yo estaba embarazada y me estaba haciendo terapia con una de nuestras delfinas Y en ese momento ella empezó a empujarme el vientre hacia abajo Y en ese momento me tocó salir corriendo para la clínica porque la niña había empezado el trabajo de parto Cuando el doctor me revisó, me dijo que si no hubiera sido porque la delfina me empezó a ayudar con el trabajo de parto La niña hubiera podido tener problemas Así que Belén me ayudó a que mi niña naciera perfecta ¿Le das un mensaje a todos los niños que nos escuchan? Sí, que todos los sueños se pueden hacer realidad Que todo lo que ellos quieran ser lo pueden llegar a ser Solamente se necesita ser constante, tener iniciativa y algo muy importante, ser muy, muy puntuales Gracias mamá de delfines Gracias a ti preciosa Yo fui no de esto de nadar con los delfines, ¿verdad? Nos vemos en otro avance Por Cubagua, la radio Cubagua 90.5 FM Presentó Un avance de La Mini Reportera 90.5 Conmigo, Ana Gabriel